Y con la entrega de juguetes, bolos y burritos, fue que la familia de Félix sorprendió a niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Torreón. A bordado de un tren y también disfrazados de duendes, repartieron un poco de alegría. Fue hace seis años cuando la familia Félix, originaria de la ciudad de Torreón, inició con una bonita actividad para repartir juguetes entre los pequeños que por la situación económica de sus padres no pueden recibir un regalo para esta Navidad. De tal manera que con apoyo de sus familiares y amigos que se sumaron a esta iniciativa, salieron a las calles durante la mañana de este 25 de diciembre para repartir juguetes, burritos, bolos y abrigos para los niños que ayudan a sus padres en el sustento para el hogar. Empezamos básicamente hace seis años a manera de agradecerle a Dios porque había conseguido trabajo. Entonces fue de comprar, iniciamos con diez regalitos, gorros de santa y en nuestro coche. Nada más era una ruta muy corta en realidad, eran prácticamente unos 5 kilómetros y nada más era regalar juguetitos, pero específicamente no era para niños de bajos recursos, era para niños que trabajaran, que tenían por ejemplo en los semáforos, niños que estuvieran pidiendo dinero, niños que básicamente para ellos no existe santa porque salen a trabajar el 25 de diciembre, para ellos no hay ni días festivos, ni domingos, ni fines de semana, entonces era la idea de eso, niños que estuvieran trabajando y que no tuvieran posibilidades de que santa llegara a su casa. Fue con el paso de los años como esta bonita actividad fue creciendo para ir reuniendo cada vez una mayor cantidad de juguetes y otros obsequios, los cuales ahora son entregados a bordo de un pequeño tren en el que viajan Alejandra junto a sus hijos, tíos y hermanos, quienes se encuentran disfrazados de duendes, santa y otros personajes para repartir un poco de alegría, agradeciendo de esta manera las bendiciones que recibieron durante todo el año. Al principio cuando estaba chiquito la verdad es que no entendía mucho esto, mostraba total indiferencia y pues ahora ya lo entiendo mejor, ya entiendo que pues esto es más o menos algo necesario para ayudar a la gente, a los niños, para que pues repartir un poco de la felicidad que nos brinda la vida. Gracias a Dios este pues tenemos este pues podemos vivir bien y como un agradecimiento como pues sí como a Dios por todo lo que nos da repartiendo un poco a las demás personas que pues la batallan para estas fechas. Es de esta manera como la familia Félix desde hace seis años festeja la Navidad repartiendo juguetes y otras sorpresas para los niños en situación de vulnerabilidad, a quienes logran brindarles un poco de alegría durante esta temporada, una actividad con la que dijeron buscan que otros laguneros simpaticen y la repliquen junto a sus familias para poder repartir más alegría entre los niños que se encuentran en esta condición. Con imágenes de Cristian Ortega informó para Telediario Kir Castillo. Gracias.